A ustedes, no hay por qué llorar, si un amor se va, déjalo, déjalo que se vaya y con perdón de la palabra, no sean pendejos y no le rieguen amor a quien no se lo quiere dar ¡Abro Riquis! Damas y caballeros, aquí le ponemos todo el corazón, así lo hace el alce, el alce del peñón de los baños ¡Chilis! ¡Abro Riquis! ¡Ada mi peor a la mirada! ¡No hay por qué llorar, no hay por qué llorar! ¡Sabroso! Si un amor se va, nadie va a morir, todo pasará y te quise olvidar ¡Uy! No permitas, dice para el alpiste el monro, el tete el toro Todos los chavacos 186 ¡Anda sin amigos! ¡Sácate ese clavo de una vez! Solo para el güero luna, pop y yo se va más Todos los cuñados del 88, mira ¡Andy! Y el famoso rey de la falluca ¡Las perdidas de la pensador! Cholita Junior, Alexa, Diana ¡Andy, Mazza, Laura! Ahora son las prendidas, mira ¡Ahí! Dice para el cheche El güero, la banda de la 170 PM ¡Anda mudo! ¿Cómo canta el mudo? ¡Así! ¡Sabroso! Dice para el chino, el chiquirín, el japo, el pollo ¡El aldo, alma, la rebelde! Todos los coyotes de la paz, el chino ¡Su toxic pop! La moñonga, coyotes de la paz ¡No permitas! ¡Ahí! ¡Sufra tu corazón! ¡Anda niña Mazapá! Todos los petroleros ¡El po! ¡Sácate ese clavo de una vez! ¡El tornillo y la tuerca, mira! ¡Anda cabezón! ¡Opa! ¡Alexander Pelón! ¡Acpe! Para el tetos el negro ¡El gambito! Todos los venados, ¿sí? ¡Uy! ¡Dice! Mi canal El Piolo para Carito En su memoria ¡Dice! ¡Sabroso! ¡El güero y el pelón! ¡El pelón y el güero, mira! ¿Cómo dice Putango? ¡Así le canta al Pancho Monas! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Dice! ¡Vamos a bailar, señor de los baños! No hay por qué llorar No hay por qué llorar No hay por qué sufrir ¡Uy! Si un amor se va ¡Anda Pioli! Nadie va a morir ¡Sabroso! Todo pasará Y de ti se olvidará ¡Búscate otro! ¡No permita! ¡Ahí está el baba! ¡Uy! ¡Cupra tu corazón! ¡Dice! ¡Aaah! 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 ¡Sácate ese clavo de una vez! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Anda sonríe! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Aaah! ¡Dice! ¡Para la muñeca de los ojos hermosos! ¡Y a Sare de su papá Don Pedro Rodríguez! ¡Con cagua! ¡Todos los chicos malos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oso chavo chino petroleros 82! ¡Uy! ¡Como dice Las Vera! ¡Oh! ¡No hay por qué llorar! ¡Anda Gordoloba! ¡No porque sufrir! ¡Como te quiero Gordoloba! ¡Y un amor se va! Dice, nadie va a morir, sabroso, todo pasa, don Pedro Rodríguez, y el pillo, no permita que, sufre tu, dice para el pelote, tos güero, Johnny, toda la banda de Puebla, la familia campeona, Sácate ese clavo de un, anda Dulce, anda Bambá, todos los cuñados, muchas gracias Bambá, trae esta tormenta y una curma, que buena sudadera, dice, el famoso sin amigos, hoy venció para Bolsa Caballero, Daniela Morales, ya nos sintoniza la chica del Durazo, ya le pegan a la chica del Durazo, mi piolo, Sácate ese clavo de una vez, en su memoria, sabroso, toda la banda petrolera, Andá Ricardito, mira El Ecuador, su música, el peñón de los baños Dice, ya, 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 ¡Oye!